Yo soy la fruta que me cae en el canal Y les quiero pedir un abrazo A ti, a ti, a ti Y si te llevo rosas Como quieras ser de la machita Y si te llevo serenata Como quieras ser de la machita Y no quieres que te quiera Que no se siente una negra Que no es amor, que te hermosa Que no te haría cualquier cosa Y no te harías que te digas Que no te harías que te harías Que no te harías que te harías Que no se siente a la fina Ay, ay, ay Yo no soy calado como dicen Que no te harías que te harías que te harías Ay, ay, ay Yo no soy una fruta que te harías Oh, oh 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 ¡Gracias!